Ay papá, tú me estás oyendo hablar de sexo Qué vergüenza Sin duda alguna Ha sido en mi Venezuela que más trabajo me ha dado Y el día siguiente Todo cambió Y mi vida hizo así Yo tuve que escuchar cosas como por ejemplo Piénsalo bien que ya tienes 40 años Y este espacio llega a ustedes Gracias a CLX Samsung Café Amanecer tan bueno como su gente Flaquito de Samoritz, único como tú Conner, llega donde quieras, disfruta el camino Hammer Auto, tecnología alemana Que hace la diferencia Pin Chili, somos tus ojos en China Blue Medical Pharmaceutical, importamos y distribuimos medicamentos En todo el país KFC, siempre original Cuobadis, agencia de viaje y de turismo 55 años ofreciéndote Experiencias inolvidables Avanti, fashion y experiencias única Be Unforgettable Frigilux, 56 años Siendo parte del hogar venezolano Buenas noches mi Venezuela querida Y bienvenidos al Miss Venezuela 1999 Un momento mágico y especial En el que me siento emocionada Gracias La alegría y seguridad son parte de la esencia de Maite Delgado Su internacionalización llegó con un arduo recorrido Que inició desde muy joven y fue ampliamente recibido Sin embargo Su perspicaz olfato le permitió velar por sus necesidades dentro de este complejo mundo de la animación Trabajo y más trabajo Dedicación y compromiso Talento y un apoyo incalculable de la industria televisiva De la época de oro del país Le dieron forma a la representativa figura de Maite Delgado Que resuena donde sea que se pronuncie su nombre Por eso Y muchas virtudes más Hoy en día es valorada Como pionera en el campo de la animación en solitario Y bajo la figura femenina Querida Maite Bueno, contento de estar en tu casa De poder indagar un poco en ese corazón lleno de emociones Sabemos que el 2022 lo hablábamos Ha sido un año particular para ti Revuelto, pero también lleno de satisfacciones De fuertes emociones No solamente por las pérdidas emocionales Tu suegra, tu madrastra Sino también por ese regreso a los corazones de los venezolanos De una manera grande ¿Cómo defines con toda esta introducción? Este cierre del 2022 Bueno, lo primero es saludarte Darte la bienvenida a mi casa Feliz, encantadísima de recibirte aquí Y a todo tu equipo Pero tengo una duda ¿Esto es en el foco? Porque el foco es con puras triunfadoras Y yo perdí, mi amor No Y polémica ninguna Así que o inventamos un chisme O yo no sé de qué vamos a hablar Esa va a ser la segunda pregunta Sin que inventemos algo bueno para la audiencia Te cuento que mi vida no es tan aburrida ¿No es tan aburrida? Bueno, ya me dirás en dónde no es tan aburrida Vamos por parte 2022 Intentando acompañarnos A sanar su dolor con el amor que no hay otra Mi suegra también Con quien tuve una relación muy cercana y maravillosa Me enseñó Ella fue para mí la suegra que yo quisiera ser alguna vez Una suegra que no se mete en nada, mi amor Que le da la razón a la pareja del hijo Porque así siempre vas a tener la garantía De que vas a tener una excelente relación con tus nietos Y muy cercana a la familia Y para coronar este 2022 Esta noticia maravillosa Que confieso Y esto lo digo con la mayor honestidad No estaba esperando para nada Casi 10 años más tarde Que de nuevo en la vida y el público Porque estoy segura que es al público a quien se lo debo Me dé este regalo de volver al poliedro de Caracas Que sin duda me da mucha ilusión Para ver al mejor público del mundo ¡El poliedro de Caracas! Sobre aprender un poco a entender una figura Desde sus profundidades, sus capacidades A través de los años nos lo has demostrado con tu talento Pero en conocer un poco el lado sensible Siempre por años fue muy difícil Conectar con la historia tuya y de tu padre Nos da una ventana extraordinaria ¿Qué viene a rescatar? O qué viene a afianzar, puede ser Esa relación que por años has construido Un año, una relación que todo el mundo sabe que tienes Y que es tan hermosa, tan emotiva En esta etapa de la vida de tu padre para ti ¿Sabes qué me llama mucho la atención con respecto a eso? Yo agradezco el cariño Venga de donde venga Y con la intención que venga Pero me sorprende Cómo tanta gente a través de las redes Me felicita Como si yo estuviera haciendo algo extraordinario Y hay una lectura interesante allí Yo no siento que yo esté haciendo nada extraordinario No siento que esté haciendo nada particularmente especial Tuve la suerte de tener un gran padre Que se ganó cada minuto de afecto Que yo estoy dándole Y más bien siento que la vida me ha premiado Es difícil explicarlo así Pero me ha dado la oportunidad De retribuirle a mi papá El cariño que durante tantos años me dio Siento que tuve la suerte y el privilegio de tener un gran padre Y ahora tengo que estar a la altura de eso Y ser la mejor hija que pueda Pero no estoy haciendo nada extraordinario ¿Cómo manejas esa visión Que ahora el público tiene a través de ti Con tantos años resguardando esa intimidad? Yo creo que por eso es un descubrir de Maite No quiere decir que no tengas esos sentimientos Porque sabemos que eres una mujer muy cálida Con tus afectos Pero este redescubrir para la audiencia Esta conexión que sin duda ha generado Creo que es un tema de redes sociales O sea, todo De haber ocurrido una situación Como la que me ocurrió a mí y a mi papá en este año En época de no redes sociales Pues yo habría actuado de la misma manera Y ustedes no se hubieran enterado O sea, creo que es un tema De que en este momento de la vida Uno comparte algunas cosas Aunque confieso que mi papá lo valoró un montón Lo agradeció un montón Esto de las aventuras de paz Y de alguna manera se convirtió en la terapia Para ayudar a sacarlo O a sanar ese dolor Pero en algún momento Ya cuando estaba mejor Si me decía ¿Por qué cuando yo salgo Todo el mundo me conoce? ¿Por qué todo el mundo sabe lo que me pasa? ¿Y por qué todo el mundo sabe? Eso que hicimos ayer ¿Por qué todo el mundo sabe? Papá, pues la gente es muy chismosa Porque la gente se mete en todo No sé si tiene suficiente Si está lo suficientemente claro Como para entender Que lo que nosotros hacemos aquí A través del teléfono Llega inmediatamente a todo el mundo Seguramente que sí Pero le cuesta procesar Lo que significa inmediatamente ser conocido Por una situación puntual Y dolorosa Que a él le está pasando Cuando vamos los domingos a misa La gente se le acerca Lo abraza Lo acompaña Y entonces él se sorprende Y dice No entiendo por qué Todo el mundo sabe Lo que a mí me está pasando Época de redes Cosas de las redes sociales ¿Y qué has descubierto en esta etapa? Cuando hablas de que el amor sana Cuando hablas sobre Sin duda Esta conexión importante Que tienes con tu padre Y que hoy compartes ¿Qué descubres en esta etapa? En esta etapa de exposición En esta etapa de amor Y en esta etapa de solidaridad Bueno, que sin duda alguna El amor es sanador Que el amor es el mejor bálsamo Para el alma Que es la mejor receta Para curar el dolor Y para amortiguar Para llevar la vida amortiguada De ahora en adelante Con cualquier situación dolorosa Que te ocurra El amor es el mejor sanador El mejor remedio Maite, ¿eres una mujer sensible? ¿Eres una mujer O una mujer que siempre le ha costado Mostrar sus emociones? ¿Una mujer que tal vez Ese liderazgo Estar siempre bajo esa presión De la identidad que ha generado O presión O ya se genera un bíblico Si le preguntas a mis hijos A mis amigos A mi esposo Te dirán Que de pronto no mucho Porque tal vez No soy de expresar Mucho Mi lado sensible Pero sí Evidentemente lo soy Claro que sí ¿Y qué te sensibiliza? Me sensibiliza a mis afectos Me sensibiliza Las cosas más tontas La verdad Y sobre todo en esta etapa de la vida En la que he aprendido A valorar Las cosas pequeñas Las pequeñas cosas Me sensibiliza a eso Me sensibiliza a ver a mis hijos Crecer Ser maduro Tener sueños Lograr metas Me sensibiliza a ver Mi relación de pareja Ver lo que hemos logrado Alfonso y yo En 28 años Y cómo seguimos No sé si Igualmente enamorados Que el primer día Porque soy de las que piensan Que el amor Evoluciona Cambia Pero eso no quiere decir Que desmejora O que empequeñece Crece De miles De formas maravillosas Y me siento privilegiada De poder tener la oportunidad De vivirlo En esta etapa de mi vida Hacer lo que hago Como quiero Y con quien amo Es maravilloso Y con ustedes Maite Delgado Se han marcado la historia Del mi Venezuela Los sustos Que se viven a diario En este hermoso escenario A veces se ha sentido Presión por lo que Esa idea Preconcebida Que generan los medios Atrás de una figura Es decir Esa figura de Maite Delgado Que se ha idealizado De mantener Esa forma correcta Es decir Las cosas Las formas En que se presenta A veces nos genera Presión Constantemente Estar bajo Esa exigencia Que los medios Hacen a través De figuras como tú No Yo nunca me he dejado Presionar Por nada Ni por nadie Porque tampoco He construido Nada que no sea real Ni te muestro Algo que a mi Me cueste mantener O que requiera De mi parte Un esfuerzo adicional Para poder cumplir Las expectativas O de lo que Que la gente Espera de mi No Yo no soy perfecta Ni quiero serlo Menos en esta etapa De la madurez Tal vez en un principio Si luchas mucho Y trabajas Por alcanzar Los estándares De la perfección Pero cuando te das cuenta Que no existe Y que las imperfecciones Son maravillosas Y que ese mundo Imperfecto Es súper atractivo Se te pasa He descubierto también Que a veces Puedo ser muy conservadora Y muy clásica Para algunas cosas Pero tengo también Mi lado rebelde Mi lado rebelde Donde me gusta Ser distinta Donde Si toda la gente Va para el norte Yo voy a decidir Ir para el sur Si el color que está De moda es el negro Yo me voy a vestir De blanco Si el color que está De moda es el blanco Yo me voy a vestir De negro Si hay un pequeño lado rebelde Ahí que muestro Muy a menudo Yo no me muestro Perfecta Ni hago un trabajo Adicional Por intentar ser Querida ¿Cómo se recuperan Los sacrificios De una juventud A una carrera Tan exigente Como la que Tú misma Quisiste? Porque creo Que fue una elección Mantener Tantos años Con esa constancia ¿No? Donde inclusive Se te vieron Los embarazos Progresivos En pantalla Donde tu matrimonio Fue expuesto Desde el primer momento De una boda ¿Cómo se vive Bajo esos sacrificios Que a veces La pantalla te lleva Versus A los deseos Y los libres Sí Los libres deseos De una joven De una joven ¿Tú sabes Luis? Que esa palabra Sacrificio No está en mi vocabulario Yo no sé Si Alguien Cuando los hace Los recupera O no No lo sé Pero si tú Me preguntas a mí Si yo he hecho Algún sacrificio Empecé a trabajar A los 16 años A hacer Y fue una Como tú dices Una carrera Muy luchada Muy trabajada Y muy entregada Pero para mí No fue un sacrificio Yo nunca hice nada Que no quisiera hacer Nunca hice nada Sin amor Nunca hice nada Por obligación Los años Que trabajé Sin ver el sol Y entraba en el canal A las 4 de la mañana Y salía a las 10 de la noche Casi que de lunes a lunes Me los gocé Completitos Desde la primera hora Hasta la última Los recuerdo Con especial cariño La palabra sacrificio No está en mi vocabulario Yo Como no está La de contar La cantidad de años Que han pasado O el tiempo Que ha pasado Yo las horas Los minutos Los días Que le dediqué A todo lo que hice Durante estos años Lo hice con profundo amor Jamás por obligación Jamás me quejé Porque adoraba Lo que hacía Y seguramente Franklin Que está aquí cerca Estará diciendo Yo la vi mil veces llorar Claro que me vi mil veces llorar Porque el cuerpo es humano Y porque uno se cansa Pero también eran lágrimas De agradecimiento Por una vida Maravillosa Yo El otro día Me preguntaban Cómo veo las nuevas generaciones Las veo con profundo respeto A ti A todos los que Como tú Hoy en día Están trabajando En muchos casos Hasta con las uñas Sin la cuarta parte Del apoyo Que nosotros tuvimos Y están haciendo Las carreras maravillosas Nosotros éramos Una gente privilegiada En una industria Millonaria En una industria Que era el líder De Latinoamérica Donde los proyectos Que se hacían en Venezuela Inmediatamente estaban En univisión De costa a costa Con unos camerinos preciosos Con unos sueldos dignos Nosotros no teníamos Que estar pensando En vestuario O en qué vamos O quién nos va a traer La comida Como sucede mucho ahora Trabajábamos mucho Claro que sí Pero muy apoyados Muy protegidos Muy cuidados Y eso sin duda Fue un privilegio Increíble Yo no hice Ni he hecho ningún sacrificio Por lograr todo Lo que he logrado ¡Bienvenidos! Pues como ven Hoy estamos de fiesta Hoy comenzamos Nuestra semana aniversario Hoy son tres años Sin duda Hay gente que te veía Y que te ve Como una de las figuras Más importantes del país Con un desarrollo Un crecimiento profesional Con unas puertas abiertas Internacionalmente Hubo un coqueteo directo Y un recibimiento enorme Siempre se ha preguntado ¿Qué pasó En ese paso A la internacionalización Que Maite tenía Por seguro? Pero esa internacionalización Se dio No fue algo No fue algo Que yo soñé Como no es Como yo no sueño Morirme en un escenario Con los aplausos De nadie Para mí será suficiente El aplauso De mis hijos De mi familia Y de mis afectos Más cercanos Y el recuerdo Bonito y maravilloso De haber hecho Muchos años Televisión Esa internacionalización Se dio Cuando se tuvo que dar Por el tiempo Que se tuvo que dar Maite Internacional Se hizo Lo único que el programa Se hacía en Venezuela Con talento venezolano Pero producido Por gente en Venezuela Pero supervisado Por Univision Por un tema De estándares Sobre todo técnicos Y de iluminación Y Maite Internacional Salió por Univision Por cinco años De costa a costa En los Estados Unidos Y fue maravilloso Y lo disfruté un montón Nunca quise Vivir oficialmente En otro país Que no fuera Venezuela Pero iba y venía Muchísimo Como hago ahora Solo que Volvemos a lo mismo En época de redes sociales Pues es como más evidente Que vives más tiempo En un lado Que en el otro Pero la vida En los que hacemos televisión Siempre está En una maleta Y haciendo televisión Donde haya Donde haya que hacerla Pero nunca Existió esa necesidad De hacer carrera afuera Porque estábamos Muy bien aquí Dictábamos la cátedra Desde aquí Para México Bueno, no tanto Para Argentina Porque Argentina Siempre ha sido También muy líder En su mercado Pero nosotros Dictábamos La cátedra En telenovelas En programas De entretenimiento Para todos los países De Latinoamérica Así que Tal vez esa cosa De querer hacer Carrera afuera Viene un poco después Cuando ya empiezan A cerrarse los espacios Aquí Y se hace una necesidad Ir afuera Pero para nosotros No era una necesidad Estábamos demasiado cómodos Y demasiado bien Produciendo aquí Sin tener que mudarnos Para ninguna parte Y teniendo también Una ventana internacional abierta En este escenario Que desde ya Te pertenece ¿Cómo es esta oportunidad De hoy? Como un impulso Esta oportunidad En Venezuela Como un impulso Nuevo a tu carrera Como un reencuentro Hacia ese escenario Que tantas dichas Te ha dado Como un renacer ¿Cómo evalúa? Lo veo como un regalo Luis Lo veo como un regalo De Dios Del público De la gente Súper agradecida Con Benevisión Con la organización Cisneros Les voy a preguntar Yo no sé Si de verdad Ellos están realmente contentos O dirán Otra vez Maite No puede ser A la gente le dirán Súperenla Porque ya no la queremos Volver a llamar En realidad no lo sé Pero sé Que se lo debo al público Todos los años Pasa lo mismo Todos los años Que surge la noticia De la mis Venezuela Empieza la gente a confirmar Ya Viene Maite Y yo misma lo leo Dios mío ¿Será que si me van a llamar? Que no Y uno empieza como A preparar la respuesta ¿Será que lo hago? ¿Será que no? Bueno deberíamos decir esto Y no llega Esa llamada Y chévere Y entonces Me he disfrutado también mucho Uno de los pocos papeles Que me faltaba Que era verlo desde mi casa Y en época de redes sociales Compartirlo también con la gente Entonces en los cortes comerciales Pues yo Volteaba a mi cámara Y comentaba Bueno me gusta esta Me gusta la otra Ya como público Y no como conductora Pero bueno Este año la llamada se dio Y tanto no la estaba esperando Que yo estaba en Argentina Mi amor En un viaje En estos Viajes maravillosos Que también son un regalo de la vida En la que me coleo como esposa Y con el cuento Que voy a acompañar a mi esposo A trabajar Pues me la paso de lo lindo Y si yo lo hubiera sabido Pues lo menos que hubiera estado haciendo Es comiendo ¿Verdad? En Argentina Porque sin duda alguna Me sorprendió Con unos kilos de más A ver Con unos kilos de más Sí y no Ya yo tengo 56 años Tampoco es que estaba esperando Volver para Poliedro de Caracas Estaba en un peso súper cómodo Para vivir una vida tranquila Comunicarme con el público A través de redes sociales Pero bastante más relajada Ahora Volver al Poliedro Encontrar el peso correcto Para cámara Tener de nuevo La dinámica La energía Pues bueno Todo eso me ha dado Sin duda alguna Ha sido en mi Venezuela Que más trabajo me ha dado El mejor precio de materias privas Maquinarias Lo tienes comprando en China Importar desde China Está al alcance de tu mano Cuentas con Giselle Bonet Venezolana establecida en China Que te conecta Con las mejores fábricas Descubriendo Que el secreto De una buena venta Es una buena compra Somos tus ojos en China Si piensas en vacaciones Hacer tus viajes corporativos Organizar eventos Y convenciones O impulsar Tu negocio freelance En Guavadis Te ofrecemos servicios Y soluciones Para que vivas Una experiencia única Guavadis Agencia de viaje Y turismo Con 55 años de trayectoria Llevándote a conocer Las bellezas del mundo Arroba Guavadis Viajes Y que te hizo volver Que hizo que ese Paso definitivo Se diera Sobre todo pensando Que alguna vez Decidiste Irte justamente Porque nada más Era el proyecto Que te ataba A Benevisión Que hace Que vuelvas ahora Por ese entusiasmo Y fue lo que más Me dolió De esa decisión Que tomé hace ¿En qué año fue? 2012 Cuando yo entré Nuevo contrato Con Benevisión El último En mi Venezuela Oficial Que yo hice Fue el 2010 Y en el 2010 Bueno Se da toda esta situación Ya yo venía Con una incomodidad Durante 5 años Hay un amor profundo Entre Benevisión y yo Y siempre lo habrá Y esa salida Fue tristemente hermosa Y esa salida Fue porque tenía que ser Y porque ya Benevisión No tenía Nada que ofrecerme Para lo que yo quería Y no estamos hablando De dinero Paradójicamente El problema Nunca fue el dinero Paradójicamente El problema fue Que yo nunca quise Encerrarme En la jaula de oro Que significaba para mí Y nadie me lo podía comprender Yo tuve que escuchar Cosas como por ejemplo Piénsalo bien Que ya tienes 40 años ¿Para dónde te vas a ir Con 40 años? Te estamos ofreciendo Que no hagas nada Durante todo el año Y que hagas solamente La aparición estelar Del Miss Venezuela Y yo decía Eso es justamente Lo que me pasa Eso es justamente Lo que yo no quiero Yo aunque tú me veas De 40 y te parece Que estoy saliendo Yo siento que apenas Estoy llegando Que estoy en el mejor Momento de mi vida En el que me siento Más segura de mí En el que me acepto Y me quiero tal como soy En el que ya no Ya no produzco Para complacer Ni al rating Ni a nadie Sino para hacer cosas Que me hagan feliz Estoy llena de sueños Y de ganas De hacer cosas Yo me acuerdo Que yo llegaba Cada semana Y me sentaba Con la producción Y les decía Ok Vamos a hacer Un show así Asado Gigante por supuesto Con presupuesto Multimillonario No Maite No tenemos dinero Ok Entonces cada semana Yo iba Como cortando La idea Y ya la última idea Esta historia Duró como 5 años Yo pensándolo No fue que de loca Yo un día decidí No señor Ya como El último año La cosa fue Mira Y que te parece Una sillita Yo y un monitor Y no sé Hacer un recuento De los mis Venezuela No es que eso Implica personal Era un momento difícil Para la televisión Entonces cuando yo vi Que ya ni siquiera Había espacio para eso Y que la única propuesta Era quédate en tu casa Como una reina divina Sentada en tu trono Cobrando lo mismo Que cobras por hacer mucho Para que solamente Hagas el mis Venezuela A mí no me pareció justo Ni conmigo Ni con nadie Porque además Durante ese año Yo no podía hacer nada más O sea durante El resto del año Yo no podía hacer nada más Porque yo tenía Un contrato de exclusividad Con una plata Así que bueno Tomé esa decisión A algunos no les pareció Buena idea Yo confieso Que lloré profundamente Esa noche muy asustada Y llamé al manager Luis Que fue el primero En enterarse Porque además Yo fui a Venevisión Otra cosa O sea nadie podía suponer Que esto iba a suceder Yo fui a Venevisión Otra cosa Se dio esta reunión Bueno mamá salí de esto Mamá salí de esto Y salimos de esto Yo lo único que pedí Fue déjame anunciarlo yo Y me lo permitieron Y salimos Si no hubiéramos salido Si no hubiéramos salido Como amigos Y con respeto Y con amor Ninguno de los regresos Que vinieron después Hubieran podido darse Y mi miedo más grande Era cómo se lo digo A mis hijos Cómo se lo digo A Alfonso Porque yo esto No se lo consulté a nadie Yo oí una frase Que me hizo Tilín Y dije aquí Este fue el momento Es ahora o nunca Y me acuerdo que uno de mis hijos Me acuerdo con la mamá ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno mi amor Seguir trabajando Póngase la fila Seguir trabajando Aquí nada se acaba Aquí empieza una nueva etapa Y hay que ser valientes Y el día siguiente Todo cambió Y mi vida hizo así Y si hasta ese día Fue maravillosa Porque la verdad No tengo nada De lo que quejarme Salvo eso Que yo no quería La jaula de oro A partir de allí Fue todavía más maravillosa Y me siento muy orgullosa De no haberme dejado De tener Por esa frase terrible De ya tienes 40 años Sobre los cambios Lo acabas de decir Cómo te preparas O cuál es Esa idea Que Maite tiene Constituida Con esta nueva visión De país Visión de concurso Y una reestructuración Muy distinta A esos años De gloria Que alguna vez Llevaste Lo primero que me dije Y me lo digo todos los días Y se lo digo a todos Con los que hemos trabajado juntos Y tú y yo Que ahora vamos a trabajar juntos En ese mismo ambis Venezuela También comparto contigo Mi sentimiento Y mi Y mi motivación Es que el pasado Quedó atrás Y los años de gloria Siempre serán Los años de gloria Pero no volverán Eso no quiere decir Que estos no puedan tener Su gloria Y no tengan derecho También A ganarse su espacio Y su lugar En la historia No podemos seguir comparando No es justo Seguir comparando Al Miss Venezuela Que se hacía Con presupuestos multimillonarios En un país Distinto Al que podemos hacer ahora Con el mismo amor Con las mismas ganas Pero en otro momento De vida Con otras herramientas Si no serán unas Serán las otras El Miss Venezuela Siempre será un concurso hermoso Que unirá A la familia venezolana Y mientras sigamos Atados al pasado Con expectativas irreales No vamos a lograr Disfrutar Todo lo que podemos hacer Y cuando hablo De expectativas irreales También me refiero a mí O sea Han pasado 10 años Y me da risa Porque de pronto Tú dices La gente Te pones a leer Que los leo a todos Con muchísimo respeto Ay, está cachetona Está cachetona Está cachetona Está cachetona Ay, ahora tiene Los cachetes desinflados Los cachetes desinflados Porque está gorda Porque está flaca Señores, han pasado 10 años Yo no puedo lucir igual Que hace 10 años Y si tienen la expectativa De verme igual Pues vayan cambiándola Porque eso no va a suceder Siento que muchas de nosotras Cometemos errores Que nos cuestan caros Cuando intentamos Cumplir la expectativa De otro Que no entiende El paso del tiempo Nosotros también Vivimos el paso del tiempo Y yo lo acepto Cada arruga que tengo Cada, no sé ¿Cómo se llama Cuando se cae la cosa? Cada poquito de flacidez Que uno pueda tener Por eso a mí me gusta A veces estar un poquito Más llenito Porque si me veo cachetona Pero bueno Un poquito las cosas Suben nunca a su lugar Aquí hay que aceptar Mi amor Lo primero que hay que hacer Es aceptar Que pasaron casi 10 años Luego que aceptemos eso E intentemos vernos Los más dignas posibles Todo va a fluir Maravillosamente ¿Cómo lucha Maite? Con respecto a ese Ese gran saco Que coloca el medio artístico También llamado Vanidad Vanidad El tiempo La edad Porque las oportunidades Con el respeto Que te ves estupenda Gracias mi amor Son dos cosas La vejez Y la vanidad Vamos por parte En América A los 40 años Eres una vieja Calcula tú a los 56 En Europa A los 40 años Eres una muchachita Y estás en el mejor Momento de tu vida Entonces hay que empezar Por entender eso Luego aceptarte Aceptarte El tiempo pasa Y deja huella Cada una de esas huellas Es reflejo De las experiencias de vida Si no tienes Son como las cicatrices De la guerra Si no tienes marcas En ti es porque No has vivido nada Y yo he vivido mucho Así que estoy orgullosísima De cada una De las marcas Que puedas ver Sobre mí Que significan El paso del tiempo Pero sin duda Si hay momentos De vulnerabilidad En el que Caes en esas cosas Empiezas a escuchar Al señor Ego O a la señora vanidad Este tema De competir Aunque ya Yo no compito Ni nunca he competido La verdad Compito conmigo Pero si tú dices Que me voy a parar Esa cuántos años tiene Esa cuántos kilos pesa No mi amor Ya vamos a meter Te empiezas a cuidar Un poco más Pero no es fácil Creo que es un tema De amor propio Y de autoestima Yo a veces lo veo Como la confianza En ti misma Si tú te quieres operar Porque te quieres sentir mejor Si tú te quieres O porque hay algo De ti que te molesta Bienvenido Chévere Ponte por favor Pon en las mejores manos Y hazlo De la manera Más digna Más digna Y más positiva Para ti Ahora si tú te quieres operar O ponete una cosa más O una cosa menos Porque quieres competir Con una más joven que tú Porque quieres que el marido No se vaya Porque le quieres quitar El trabajo a una Que está más joven No lo vas a lograr Va a ser peor Porque jamás vas a lucir Lo sana Como una más joven Pero ella no tiene La experiencia que tienes tú Entonces cada edad Tiene su atractivo Tiene su peso Y hay que trabajar En la aceptación Esa es la palabra mágica ¿Lo has entendido siempre? O llegó un momento Donde la vida te lo puso De frente No, uno lo va entendiendo Con el tiempo Cuando eres joven y bella No lo entiendes Uno lo va entendiendo Con el tiempo La vida te cachetea También muchas veces Hay momentos En los que tú te levantas Y te ves bella A cualquier hora Y sin maquillaje Y hay un día Hay un día Que tú te levantas Y te ves en el espejo Y dices ¿Qué pasó? Pero es un día Es un día para otro Pasa igual Cuando empiezas a perder La visión La presbicia Que dicen La cosa vieja pues Que tú agarras tu teléfono O el periódico Lo que sea Todas las mañanas Tú te levantas Agarras tu teléfono Y todo es perfecto Hay un día En el que tú agarras El teléfono Y dices ¿Qué pasó aquí? No veo La vida te va cacheteando Con pequeñas tonterías Tú eliges Si las atiendes o no Tú eliges Si te das cuenta Y aceptas O no Pero la vida Te lo pone en la cara No te has parado Todavía en el espejo Y haces así Y dices Ay yo esto No lo tenía aquí antes Yo esto lo tenía Más arriba La gravedad Está haciendo efecto La gravedad Aquí algo está pasando Maite los miedos Los miedos Los tengo Muchos Al paso de las decisiones Al paso del tiempo ¿Cómo lo concibes? ¿Cómo te manejas tus miedos? ¿Qué miedos paralizan? ¿Hay un momento específico Donde el miedo te paralizo? Miedo El peor consejero Miedo El peor aliado Un sentimiento humano Ojo Todos sentimos miedo Pero jamás te puedes dejar Aconsejar por el miedo Ni acompañar por él Jamás debes dejar De tomar decisiones Si la razón es que me da miedo Pregúntate si ese miedo Se parece a la falta de paz Porque si te quita la paz Definitivamente es un no No tienes nada que pensar Ahora Si es por miedo A lo mejor estás perdiendo La oportunidad de tu vida Por cobarde Pero sí El miedo es igual que la vejez También te va cacheteando Y lo vas venciendo La vejez La vanidad El ego El miedo Son enemigos Que siempre están allí Y que los vas domando Poco a poco Uno a uno Poco a poco Y sobre la llamada Esa llamada Que hablábamos del miedo De CNN ¿Cómo ocurrió Un poco esa? Ah, uno de los miedos Más grandes Ese día que yo salí De Benevisión Con aquella voz Que me retumbaba en la mente Tienes 40 años Tienes 40 años ¿Qué vas a hacer? Ya no tienes futuro No sé si te acabó la vida Que se yo Esas cosas que uno En realidad Nada más me dijeron Tienes 40 años Lo demás se lo estoy poniendo Yo aquí de teatro Son esas cosas que tú piensas Vas creando O sea, ¿qué significa Tener 40 años? A lo mejor Alguien fuera de mí Está viendo algo Que yo no veo ¿No? Ojo, no es que estoy diciendo Que tengo 40 Ya tengo 56 Eso fue hace un poco de año Sí, tuve mucho miedo Me acuerdo que esta decisión Se tomó Me monté en mi carro Y empecé a llorar ¡Ah! Ok, llamé Luis Acordamos escribir Un comunicado Que nos quedó lindísimo Porque era un comunicado delicado Pues había que escribirlo Desde el amor Y en ese momento Había muchos sentimientos Encontrados Pero había que escribirlo rápido Porque esa noticia La quería dar yo Llegué a mi casa Con mucho miedo Notifiqué Pues tuvo miedo todo el mundo Y el miedo duró Luis 24 horas A la mañana siguiente Me llama Manager Luis Me dijo Ponte los tacones Mi amor Ponte los tacones Porque acaban de llamar CNN en español Yo caí para atrás Porque estaba a punto De salir al aire Café CNN Café Estaban estrenando Ya estaba Ángel Laura No me acuerdo Quién era El otro personaje Y estaban buscando Una tercera persona Y me hacen una oferta Una oferta chévere Lo que no era chévere Es que era de inmediato Mudarse a Atlanta Cambiar todo mi proyecto de vida Y yo había tenido 20 horas de libertad ¡20 horas de libertad! Y esas 20 horas de libertad Me gustaron tanto Que yo dije No, no, me llamo Un metico Espérate Mis hijos estaban chiquitos Me tengo que mudar Volverme para las 4 de la mañana Buscar colegio Entrar a una dinámica Desconocida para mí Porque yo venía siendo Una niña consentida No era María Solita todavía La de Maite TV Que bueno Cuando uno hace el paso a YouTube Te encuentras tan solo Que aprendes mucho Pero en ese momento Yo todavía no había vivido todo eso Yo no sabía lo que era maquillarme Yo no sabía lo que era En CNN, no sé si saben Tú operas tu cámara Tú escribes tus textos Tú operas tu teleprompter Con el pie Es una cosa loca Entonces yo decía No, ya va Yo no quiero Yo no ¿Sabes qué? Yo no quiero Yo no quiero esto En este momento Yo quiero paz Esa es otra cosa Que a mí me mueve mucho La paz Si a mí me llega El contrato de Hollywood Y yo siento Por alguna razón Que me quita la paz Yo digo que no Inmediatamente Porque mi tranquilidad No tiene precio Entonces en ese minuto Yo sentí que Eso me estaba robando la paz Pero porque no estaba No estaba lista Para una oportunidad como esa Ahora nunca me arrepentí ¿Por qué crees que la industria venezolana Te reconoce a ti el papel Que te dio De mantener y llevar Como mujer En un país Particularmente Machista Particularmente Cuando las figuras de hombre Han sido estelares ¿Por qué se te reconoce a ti? Sobre todo en la conducción Eso lo conversábamos También hace poco Yo me siento muy orgullosa De ser De haber roto Ese concepto De la pareja ¿No? En realidad no No fue una cosa Que yo me Y de la mujer Acompañando al hombre Y por eso Porque siempre era Una pareja Y siempre el hombre Con el papel Protagónico ¿No? No fue que yo hice Creo que fue un tema De suerte Porque Me toca justo Asumir El papel de conductora En Miss Venezuela Justo cuando Gilberto se va Y Bárbara también ¿No? Y entonces No había una pareja Y se me asigna a mí La responsabilidad De ser la líder O la conductora principal Del magno evento De la belleza Que hasta ahora Solo había sido conducido Por parejas Donde el líder Era el hombre Yo en un principio No lo vi Pero con el tiempo Haciendo los recuentos Dije ¡Wow! Qué bonito Haber abierto Qué bonito Y qué satisfactorio Para mí Haber abierto Ese espacio Para el desarrollo De la mujer En el escenario Que es tan talentosa Como el hombre Pero bueno Sabemos que desde siempre En todos los ámbitos Hay esta diferencia Entre incluso los sueldos Que se le paga Al hombre o a la mujer Y ahí va yo Hubo desigualdad En esa oportunidad O en ese factor suerte Que determinas Sentías realmente Esas dudas En algún momento Por ser mujer Y por tener la responsabilidad Que llevaste No, yo creo que Yo lo enfrenté Con mucha inocencia Creo que si en ese momento Yo a veces soy un poco lenta Si en ese momento Yo me hubiera dado cuenta De lo que significaba Tal vez Lo hubiera manejado De otra forma O creo que haberlo manejado Con tanta naturalidad Y con tanta Ingenuidad Ingenuidad Hizo que se lograra Esa transición Sin mayores traumas ¿No? Y que fuera lindo Y es más lindo para mí Que se vea ahora El valor de ese trabajo Y no en ese momento Porque cuenta como parte de Cuenta como el aporte ¿No? Como el aporte Como lo que yo puedo aportar A esa historia Yo o mi carrera O mi forma De desarrollar mi carrera Puede aportar A las nuevas generaciones ¿No? La mujer ahora No hace falta Que haya un hombre Si lo hay maravilloso Pero si no lo hay Y la que se destaca De toda esta línea De valores nuevos Es una mujer Pues ella perfectamente Puede hacerlo Gracias a todos Por estar aquí Y aplaudir Nuestro Miss Venezuela Orgullo del país Maite Ya con tus hijos Ya 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 con tus hijos Ya unos hombres Con matrimonio Más que sólido Amén Con una carrera Brillante ¿Hacia dónde estás construyendo Tus próximos deseos? ¿Cuál es Esa Búsqueda De Maite Me refiero En el lado emocional Pero también En el lado Profesional Suena cliché Luis Pero mi único norte Es mi felicidad Yo vivo En el aquí Y en el ahora Disfrutando un montón Cada oportunidad De la vida Pero no estás En búsqueda de nada No hay búsqueda Valorando enormemente Cada regalo Por pequeño o grande Que me da la vida No ando en ninguna búsqueda No ando detrás De ningún proyecto Lo único que me mueve Es enamorarme De lo que hago Fíjate La pandemia Que fue tremenda Para el mundo El que no cambió El que no cambió Su forma de ser Su visión Su manera de manejarse De ver para adentro Y de ver para afuera Con estos años de pandemia Yo creo que no Yo creo que no existe Yo creo que a todos Nos afectó De alguna manera Puntual, particular Y eres un ser humano Distinto A mí me permitió La oportunidad de ver Lo que me gusto Y esto te lo digo Sin vanidad Porque es que realmente Uno vive como tan Como tan acelerado Y para afuera Uno vive mucho Para afuera Y con la pandemia Que te quedaste encerrado En tu casa Con tu marido Y con tus dos hijos Que yo empecé a escuchar No, aquella se divorció Porque no soportaba el marido No, aquella se fue Porque se sentía encerrada En su casa Y yo decía Allá va Qué privilegio Dios Que yo estoy tan feliz No por la pandemia Por supuesto Ni por todo lo que estamos sufriendo Sino porque tú me estás regalando Un tiempo valiosísimo Donde me encanta mi casa Y la veo Y guau Qué rico me siento Donde me encanto yo O sea Me gusta Burda Como decíamos en los 80 Me gusta full como soy Me gustan mis hijos Me gusta mi casa Me gusta mi vida Y me estás dando tiempo Para 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 hacer cosas nuevas A mí me encanta Lo que me motive Fíjate que así nació Maite Maite te ve Y así murió también Así nació Y por la misma razón Murió Yo soy muy clásica Y muy conservadora Para algunas cosas Pero te decía Que para otras ¿Por qué murió? Para otras Tengo un lado muy rebelde Y a mí me gusta Como que montarme en la ola Cuando la puedo construir Pero cuando ya estamos O sea Cuando ya no es novedad Cuando ya no me emociona A mí Sobre todo en un mercado Como el nuestro Cuando ya veo entrevistas Tan buenas como las tuyas Digo No hombre Que lo siga haciendo Luis Que me encanta lo que haces Y disfruto un montón Con lo que haces Pero yo siempre voy a buscar Hacer cosas distintas Entonces Si nadie está cocinando Yo voy a cocinar Si todo el mundo Empieza a cocinar Yo voy a leer Pero no Es simplemente Porque hay una Hay una rebeldía Que me lleva Por el camino Distinto siempre O en realidad No es rebeldía Es querer ofrecer Algo distinto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las parejas ya cuando ven a sus hijos crecidos y ya enrumbados, hay como una nueva reconquista y se ve como una cierta forma de aventurar el amor a través de los años que llevan juntos y los años más maduros. ¿Cómo está un poco esa...? Ese cuento es buenísimo. Y todas las que tengan hijos que ya se fueron a la universidad, que se fueron de la casa y se quedaron solas otra vez con los maridos, me van a entender. Son 28 años de matrimonio más dos de novio, son 30 años juntos. Y de esos 30 años solo dos estuvimos solos, los dos primeros. A partir de allí son 27 años, 25 años con un gentío, con un niño primero, con otro niño después. Y entonces, claro, empiezas a hacer familia, un matrimonio lindo y bello donde por supuesto hay intimidad. Y nosotros siempre hemos mantenido que, de hecho, ahora yo tengo ese hashtag, pareja en mantenimiento, que nos perdemos por ahí. Y los mismos siguen empiezan a llamar, ¡epa! Pero no invitaron, nada que ver, tú no estás invitado, esto es pareja en mantenimiento, aquí que no se aparezca. Pero cuando se fue el primero para la universidad, yo empecé a sentir como ese miedo a, ¿qué va a pasar aquí cuando se vaya el otro? Claro, hay amor, tú empiezas a hablar contigo misma, ¿no? Hay amor, claro que hay amor. Te llevas bien, claro, pero más allá de, aquí no va a haber más nadie. ¿Qué? O sea, la película, el cine. Y yo empecé a tener miedo y un día se lo dije, me senté con Alfonso y le dije, gorda, mira, acá vamos a hablar de esto. A mí me está pasando, pero tú eres gafa, pero ¿cómo se te ocurre? Va a ser maravilloso, va a ser buenísimo, vamos a poder estar como nos dé la gana en la casa, donde queramos, por aquí, por allá, ya tú sabes. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué tal. Un mes más tarde, mamá, queremos volver a la casa. No, veamos, ustedes tienen mucho que estudiar. Ustedes se quedan donde están porque esta pareja despegó. Es una segunda etapa, no es que la primera no fuera maravillosa. Primero hay una etapa de mucha fogosidad y de mucho amor, de la juventud. Pasión, sí, sí. Después hay esta compenetración familiar que también es bonita, pero de la que no sobrevive mucha gente, ¿no? Porque es complicado crear hijos, es complicado la convivencia. Y luego viene este premio estupendo y espectacular, que es volver a ser novios otra vez, pero ya con la confianza, con la camaradería. Hasta el sexo es una maravilla, porque es un sexo divino, es un sexo con risas, porque al principio no hay risa, al principio lo que hay es esa presión de, bueno, de quedar bien. Entende, no, no, aquí esto es, esto es una maravilla, yo estoy muy feliz, la verdad. Esta etapa está a plenitud. Esta etapa estoy a plenitud. Por eso siempre pongo hashtag pareja en mantenimiento. Y es un poco el consejo, aunque no soy quien paga consejo. Dense el tiempo, dense espacio, porque los hijos se van, mi amor, y tú te vas a quedar con tu pareja. Y ahí voy ya para ir cerrando, el tema de los hijos cuando toman decisiones, cuando ya están formados, cuando ya esos valores están bastante arraigados. ¿Hay algún miedo de Maite sobre esa forma de volar, en la cual ya tus hijos toman sus propias decisiones? ¿Cómo ves un poco ese nido ya con esos pájaros tomando el rumbo? Me estaba oyendo hablar de sexo, qué vergüenza. Qué horror, yo no sabía que mi papá estaba ahí. Ya me puse rojo. Perdón. Los hijos. Sobre todo la etapa que estás. Sí, una madre que te diga que no siente miedo te está mintiendo. Y ese es otro trabajo que yo como madre hago y que aprendí mucho de mi suegra y también de mi papá y de mi mamá. Que nos soltaron desde muy jóvenes. Esta cosa de que los hijos son de la vida y no tuyos. Fíjate que no sé ni siquiera si la respuesta es intento soltarlos o los solté. Pero intento todos los días soltarlos y acompañarlos, Luis, a las decisiones que ellos tomen, que los hagan felices. Y si fracasan, de los fracasos se aprenden. Yo aprendí mucho. Fracasando también. Y uno siempre va a estar ahí para acompañarlos. Pero hay que soltarlos. Yo soy bastante despegada. Más que mi esposo. Fíjate que yo, por ejemplo, no los llamo nunca. Ellos llaman. Y llaman cuando necesitan algo. Pero yo no los llamo no porque sea mala. Vale, no reclamo. Sino porque cuando el hecho de llamar es asumir que están lejos. Y eso me saca del centro un poquito, ¿no? Entonces, para mí, oigo muchas veces que, ay, no, los extraño mucho porque están lejos. Yo más bien me enfoco y me agarro al que están bien. O sea, si les puedo brindar esta oportunidad de estudiar, de madurar, de crecer, de ganarse sus oportunidades. Mis hijos, los dos, estudian y trabajan. Bueno, claro, al tener pasaporte americano, pues, mi esposo, aunque se cree más venezolano que yo y que la arepa, y lo es, de hecho, porque me va a matar si digo que no, Alfonso nació en los Estados Unidos. Y eso al final me acuerdo mucho de mi suegro que siempre me decía, oye, porque mis suegros eran cubanos, todos los niños tienen que sacar el pasaporte, el pasaporte americano. Y yo, a veces le dices a tu papá que es el fastidio porque mis hijos son venezolanos, arpa, cuatro y maraca. Pero bueno, tanto yo a mi suegro que se le sacó el pasaporte americano y hoy en día, él está en el cielo, por eso lo agradezco un montón, porque eso es una puerta más que mis hijos tienen abierta, aunque tienen su pasaporte venezolano y aman y adoran Venezuela y tú les preguntas que de dónde son y por supuesto dicen, venezolanos. Pero el poder tener la oportunidad de brindarles un estatus de vida al que yo creo que ellos tienen derecho, pero como les digo, trabajen porque yo te lo voy a enseñar. Pero si te gusta, tú tienes que trabajar como trabajé yo para ganártelo. Tú decides, tú no tienes que vivir como yo quiero que tú vivas, pero si ese es el estatus de vida que te gusta y el nivel de vida que te busca, buena suerte. Trabaja, tienes talento y te deja educación. Herencia tampoco te voy a dejar porque me la voy a gastar, ¿sabes en qué? En no dejarle problemas a ninguno de mis hijos. Hablando de la venezolanidad, una mujer que ha viajado tanto, que ha conquistado mercados, que con mercados, me refiero a laborales, que conoce de distintas plazas de Latinoamérica, ¿cómo se lleva o qué queda o si existe o si late o si está relacionado de forma directa al gentilicio de Valle de Guanape? La primera gran mentira que dije al iniciar esta carrera, para que vean que yo no soy tan santa, hasta mentirosa, pero no fui yo, en mi defensa no fui yo. Toda la gente que me asesoraba cuando yo comencé como Miss, empezando por Manager Luis. Es una mentira. Yo no nací en Valle de Guanape, es el momento de que todo el mundo lo sepa. No, yo lo he dicho mil veces, mi mamá nació en Valle de Guanape, estaba en Suátegui y toda su familia nació allí y hasta hace muy poco debe haber familia con el apellido González Abad. Pero yo nací en Caracas, lo que pasa es que en esa época era este tema de las mises, de te querían más o tenías más apoyo si realmente habías nacido en el Estado que representaba. Y me obligaron a decir esa mentira, me obligaron, lo digo aquí públicamente, pero yo en cuanto pude, dije, mira, yo no puedo seguir viviendo con esta mentira, yo no nací ahí. ¿Qué otra mentira, qué otra mentira blanca has dicho? No, yo creo que es la única mentira, la verdad. ¿Públicamente es la única? La verdad que yo recuerdo, sí. Querida, ¿cómo ves el país hoy? ¿Cómo te sientes? Bueno, sabemos que nunca te has despegado, pero sobre todo estos cambios. Yo me siento siempre, en los mejores momentos y en los peores momentos, feliz en Venezuela. Porque Venezuela es mi tierra, porque Venezuela es la que me lo dio todo, porque Venezuela es generosa que hasta en los peores momentos nos abrazó como sus hijos. Veo a una Venezuela que está intentando seguir adelante, veo a una Venezuela que aceptó las reglas del juego y en base a ellas está haciendo lo que tiene que hacer, lo que es trabajar. Los que no dependemos de otra cosa que no sea el trabajo propio, estamos en nuestro derecho de trabajar y de hacerlo lo mejor posible, porque es la única forma de construir país y es lo que merece Venezuela. Que trabajemos por ella, que trabajemos por ella, con nuestras ideas diferentes, radicales, opuestas en algunos casos. Y esto es sin politizar, porque en este tiempo también se tiende a politizar todo. Y yo hablo no desde el tema político, sino desde el tema ciudadano. Venezuela es grande, generosa. Cabemos todos los que queramos trabajar con amor por ella. Lo extraordinario y el amor van atado a la vocación de Maite Delgado, de su ímpetu de hacer sin miedo y no sucumbir ante las tendencias, pero sobre todo ser ella y hacer lo que la motive. Al fin y al cabo los sacrificios no están en sus registros y su vida está delineada por muchas satisfacciones. Las palabras de Maite son una declaración de que en la vida la confianza, en las propias habilidades, el amor propio y las buenas relaciones son garantes de la plenitud de lo que escogemos. Hoy en día y a lo largo de su trayectoria, quienes vemos a Maite Delgado valoramos en ella esa energía pura, su disciplina, emblema de la belleza, escuela para las nuevas generaciones, elegancia y una voz marca de uno de los escenarios más importantes como lo es el poliedro de Caracas. Pero también vemos en ella una persona cálida, con una sonrisa que admite el acercamiento, incluso de quienes se vislumbran como focos distantes. No he probado, flaquito, lo voy a probar, pero veo que todo el mundo disfruta enormemente. Tu manager no se va a poner bravo. Flaquita estoy yo, mi amor. No, te voy a llamar para que le paguen. Además, encantadísima de tenerte en mi casa porque tenemos clientes en común, orgullosísima de Luis, porque Luis toma el mejor café de Venezuela. Café de amanecer, tan bueno como tú y como yo, porque siembra futuro en Venezuela. Esa me la manda y ya tengo el post de la semana. No, totalmente. Y va a quedar así, va a quedar así, va a quedar así. Gracias, mi amor. Gracias a todos. Bienvenido siempre a casa. Chicos, qué pena. Y yo hablando de sexo aquí, mi papá, oyendo todo. Pero sí, Alfonso emocionadísimo. Ahora podemos estar en la cocina, en la sala, desnudos por todos lados, sin esa muchachera. Fue genial. Sí. Sí, papá. Fue genial. Y este espacio llega a ustedes gracias a CLX Samsung. Café de amanecer, tan bueno como su gente. Flaquito de Samoritz, único como tú. Conner, llega donde quieras, disfruta el camino. Hammer Auto, tecnología alemana, que hace la diferencia. Pin Chili, somos tus ojos en China. Blue Medical Pharmaceutical, importamos y distribuimos medicamentos en todo el país. KFC, siempre original. Cuobadis, agencia de viaje y de turismo, 55 años ofreciéndote experiencias inolvidables. Avanti, fashion y experiencias única. The Unforgettable. Frigilux, 56 años siendo parte del hogar venezolano. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.